Mucha atención, un adolescente que rondaba un colegio en Cuenca fue detenido por la DINAPENE. En el interior de su mochila escondió un arma de fuego. El menor de edad está siendo investigado. Moradores de un sector de Guayaquil aseguran estar cansados por el constante congestionamiento y accidentes de tránsito que se presentan en la zona. En la zona, ellos exigen una solución. Estaremos en vivo junto a la comunidad desde el lugar de los hechos. La comunidad de un populoso sector de Guayaquil asegura estar preocupada por las necesidades en la zona. Ellos solicitan alcantarillado y pavimentación, además mayor patrullaje policial, pues aseguran que en horas de la noche no se puede caminar en paz. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este día. Jueves ya. Jueves. Día 10 de septiembre. Jueves 10. Bueno, jueves. Antes quieren adelantarse ya. Ya, no, ya saben. Oye, ya le dije yo, Maquilón, que venga el domingo al estelar del domingo. Ahí es que le corresponde realmente. Yo no. Yo creo que hay fútbol. Bueno, y ya está listo Enrique Muñoz para darnos información. Nos conectamos con Enrique. Buenos días, Enrique, nuevamente contigo. ¿Qué tal? Excelente día para ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hugo Rosalén, amigos televidentes, también excelente día para ustedes y para los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Estamos desde la vía perimetral junto al sector del Fortín. Estamos en el acceso como referencia junto también a un centro comercial. ¿Qué pasa aquí? No solamente es una vía, la perimetral de alto flujo vehicular, sino que ahora las personas que salen a coger los buses de transporte urbano se encuentran no solamente con, por ejemplo, esta obra. Ok, es una obra física que se está realizando aquí en este tramo de la avenida. Las personas tienen que salir poco y más acá, a donde yo me encuentro, para tomar las líneas de transporte urbano. Bueno, señora, buenos días. ¿Es un riesgo, un peligro, el hecho de salir hasta la avenida para coger el bus? Uh-huh. Sí. Yo veo que incluso ya las pasan rozando aquí los buses. Claro, así es. Claro, la señora también es parte de este inconveniente que sufren las personas que tienen que estar acá. Que ocurre no solamente en ese tramo, en el otro extremo, allá, miren cómo se forma la línea, la columna de estos buses, por ejemplo. Decían las personas que ellos esperan otro. Salen a hacer la señal para que se detenga, pero no se detienen. Dan la vuelta, obviamente, para no taponar. Ese es un acceso. Lo que estamos viendo aquí a la derecha es un acceso al 14, entonces, obviamente, tampoco se puede bloquear este acceso. Y, pues, se forma... Mira qué se forma ahorita. Ahí está. Son dos buses. Las personas que quieren otra línea, esa otra línea, como se encuentra con ese taponamiento, simplemente da la vuelta y no se detiene. Las personas tienen que caminar más, tienen que esperar más. Y ese es, obviamente, la queja que tienen muchas de las personas que circulan por acá. Voy a conversar con otras personas, perdón por darle espalda, para que me cuenten un poco de la situación. Señora, buenos días. Oiga, usted espera el bus ya casi en media avenida, no puede hacer más. Así es, es lo que tenemos que hacer, pues, esperar para poder cruzar. Yo veo que esas unidades y los vehículos ya los pasan rozando por aquí. Así es. ¿Los señores de la ACT siempre están ahí? Sí. Incluso en las noches, que también es aquí oscuro, ¿no? Bueno, yo hasta la tan tarde no estoy aquí. Entonces ahí no le podría invitar. Pero la mañana, la tarde, sí. Sí. Sí están. Muchísimas gracias. Me llama la atención, por ejemplo, que ese semáforo, que es el peatonal, aquellos de los numeritos que cambian, me contaban que están muertos. Sí, no están funcionando. Vemos que, por ejemplo, sí hay semáforos de los vehiculares, los altos. Esos sí, ahí se están funcionando. Sin embargo, ahí están. Sí, es un tramo de la perimetral que sí se encuentra semaforizado. Y en donde los vehículos sí se pueden detener para que pasen los peatones justamente por ese paso. Por ese paso que es en medio del parterre. Entonces, ese no es tanto el inconveniente, sino que aquí las personas decían que esta suerte de paradero es complicado en el sentido cuando, sobre todo cuando vienen más buses. Entonces, a estas horas de la mañana hay masa de flujo vehicular. Y ese es un dolor de cabeza para muchas de estas personas. Señor, buenos días. Un minutito. Oiga, qué peligroso que es por aquí el hecho de tomar un bus porque pasan ya casi al lado de uno. La verdad es que aquí falta un paso a desnivel, perdón, un paso patronal, sí, porque es muy peligroso. La gente transita, pasa mucha gente, va acá a Bastión Popular, vea el sorprendo que causa él. Está indeciso el vigilante de dar el tráfico. Señor, ¿y si lo utilizarán el paso elevado? Lógico. Bueno, una persona sí, otros no. Otros no. Pero debería haber la sanción. Bueno, usted no pasa, a ver, venga para acá. Debería haber algo lógico de la persona que está cometiendo. Yo me he dado cuenta que aquí ciertos buses no se detienen. Si usted quiere parar aquí, por ejemplo, la 114, obviamente se encuentra aquí con el tráfico y da la vuelta, se va para el otro lado. Hoy porque están arreglando esta vía. Es lógico que no, 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 no. Para no taponar, claro. Para no taponar, lógico, para no taponar el tráfico. Qué dolor de cabeza. Hay que salir siquiera con hora y media de anticipación, señor. Sí. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, las personas pues tienen que salir un poco más, un poco más temprano para poder sortear este tipo de inconvenientes. Estamos acá en la vía perimetral junto al acceso al Fortín. Y pues en donde sí se está haciendo esta obra en ese tramo de la vía. Obviamente es algo bueno para el flujo de las personas. Sin embargo, nosotros podemos ver que las personas, los transeúntes, pues tienen que, claro, tienen que tratar de un poco salir a la manera que puedan para tratar de abordar las líneas de transporte urbano, que son más de 12 de lo que tengo conocimiento en este tramo. Estamos también en la plena vía perimetral en donde, si bien es cierto, si encontramos acá la semaforización, pues abordar los buses, como ya lo podemos ver, es bastante complicado. Sobre todo en ese punto de allá, que pese a contar con un miembro de la CTE, pues no pueden bloquear esta parte que es el ingreso al Fortín. Acá está el ingreso al Fortín. Sí, acá está. Entonces, obviamente, no se puede tampoco arrimar tanto vehículo uno tras otro. Los otros prefieren simplemente tratar de... Ahí lo estamos viendo. Por ejemplo, ese bus está recoyendo a los pasajeros. Si otra de esas personas quiere otro vehículo, no le para. Simplemente no le para, tiene que darse la vuelta y, bueno, pues... Ese es el mayor padecimiento para estas personas. Es el reporte que tenemos desde acá. Y como ya lo dije, estamos en la vía perimetral junto al Fortín, cerca del sector de Bastión Popular. Hugo y Roselena, en donde, bueno, pues, mientras duren estas obras, pues tendrán que hacer malabares las personas, los usuarios, para tratar de poder ir a sus destinos en horas de la mañana y de la tarde, que son a veces mucho más complicadas. Por supuesto que sí. Las horas llamadas pico, Enrique, acuérdate, el mediodía, en la tarde, seis de la tarde, siete de la noche, y muy por la mañana, seis, siete de la mañana, hasta un poco más de la hora que tenemos ahora, ocho y nueve minutos aproximadamente. Pero ahí lo escuché al señor, que necesita un paso elevado. Estamos totalmente de acuerdo que se necesita. Pero la cosa sí lo utiliza. Al menos de un kilómetro de ayuno, sí, pero tu repregunta, pues, eh, 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 muy lógica. ¿Lo utilizarán? Claro. Porque no sería nada raro que lo pongan en el paso elevado ahí. Pero lo van a utilizar. Es la pregunta. O cuál podría ser la solución para que lo utilicen, y la sanción para quienes no lo utilicen. En base a eso podría ser la construcción de ese paso elevado, que hay otro a menos de un kilómetro, ¿verdad? Eh, en menos de un kilómetro exactamente a mi espalda, sí. Claro, claro. Pero sí hemos visto que abajo del paso peatonal la gente igual cruza. Lo utilizan es como techo. Para protegerse del sol y cuando llueve. Sí, le protegen del sol o del agua y pasan por abajo, ¿verdad? No quieren pasar las barandas. Se les hace más fácil torear los vehículos. Pero mira, aquí, por ejemplo, en este tramo, por ejemplo, si hay semáforos, entonces como que tienen cierta garantía entre comienzos. Ah, claro, exacto. Ahí es correcto. Los vehículos se detienen o se detienen. Ahí ya no se necesita el paso elevado. O sacan los semáforos y ponen el paso elevado, o dejan los semáforos. Claro, no se puede perder dinero en ese aspecto. Ahí lo que se necesitaría, Enrique, sí es pintar la zona cebra. Para que puedan cruzar. Para darles garantía también de que los vehículos no invadan la zona por la que los peatones cruzan. Ahí sería necesario. La señalización en ese aspecto. Amablemente la atención del señor Coronel Alhama, a ver si ordena que pinten en ese sector la zona cebra, porque ya se está haciendo la obra que tú dices, ¿verdad? Para el paradero y todo eso, ¿verdad? A eso se le podría agregar... Correcto, ya el carril especial, sí. Correcto, entonces se le podría agregar la pintura de la zona cebra y como que un poco se complementaría esa obra que se está haciendo. Claro, ahí ya no sería definitivamente necesario un paso peatonal. Ya no, ya no, porque si le ponen la zona cebra y tienen los semáforos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué otra cosa? Claro, como que salen sobrando, ¿no? Bueno, Enrique, más adelante volveremos a conectarnos contigo, ¿ah? Ahora tenemos información desde acá del estudio. Claro que sí, en Durán, un padre de familia está acusado de agredir cruelmente a su hijo menor de edad. En la audiencia de formulación de cargos, al progenitor del adolescente le dictaron medidas cautelares. Veamos cuáles son estos. Darío B. fue detenido acusado de maltratar a su hijo de 12 años de edad. El abuelo del menor y padre del acusado fue quien llamó a la policía. Se cogió ortiga, le pegó con una ortiga, después le pegó con una manguera. Lo metió a un tanque que estaba con agua, lo metió ahí y le pegaba con la ortiga. Le picaba, tenía el cuerpo todito colorado. Y ya ven eso así, y tenía un pedazo de tubo y con el tubo le pegó, tubo plástico. El hecho se registró en el sector del recreo, en Durán. Yo sé que él fue al colegio, lo llamaron la atención, lo mandaron a ver. Le dan las quejas que están mal en la materia, que ya lo quieren expulsar del colegio. Entonces yo sé, como todo muchacho es malcriado, bueno, pero no es la manera de castigarlo como le ha hecho. Según la denuncia, no es la primera vez que el adolescente sufre este tipo de maltratos. Pero no, en esta vez me le ha pegado peor. Entonces yo, la verdad, indignado, salí como loco a buscar auxilio con la policía. Pero usted le decía, no le pegue. No, no le dije nada, porque ya la primera vez que le pegó, él me pegó un empujón porque yo me metí a defenderlo. Entonces yo estuve aquí ya, en esta noche, él me gritaba, abuelito, abuelito, ayúdame. Ladina Pen rescató al menor. Al adolescente le agredieron con una ortiga, una planta que normalmente la utilizan muchas las veces en lo que es ajusteamientos de indígenas. Y esto a su vez provoca ronchas y picazón. Si el abuelo del menor no hubiese tomado la decisión oportuna de llamar al 912 y solicitar la ayuda respectiva del personal policial, no sabríamos en qué hubiese terminado el hecho. Más tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Al acusado le dieron medidas cautelares. La Fiscalía no está en condiciones de solicitar prisión preventiva, por cuanto las lesiones que ha provocado no son castigadas con prisión mayor a un año. Es verdad, entonces la Fiscalía lo que puede solicitar son medidas cautelares y que se presente cada cierto tiempo ante la autoridad que designe así el juzgador. Al menor le dieron medidas de protección. Que el padre o el progenitor abandone el lugar en donde viven, entre otras, como una boleta de auxilio, prohibición de acercársele al menor, al menos hasta que dure la instrucción fiscal. De ahí el llamado a los padres de familia. Son los padres los llamados al cuidado y protección, no a destruir, a maltratar. Informó Rosalena Vascones. Qué caso tan terrible, Hugo. No, hay exceso de parte del padre, pero de que debe haber un castigo adecuado y correctivo de los padres, porque ese cuentito de que el niño se trauma es un cuentito de hadas. Lo que no se puede permitir jamás son los excesos. No, exceso. El señor con ortiga no es para ortigar al muchacho. Claramente en un tanque de agua y ortigarlo. Con un tubo y la correa. Eso es crueldad. Exacto. Con una manguera. Eso es crueldad, señor. Ni al animal se le hace eso. Y un tubo después. Y de paso un tubo, ni a un animal tampoco. Y es su hijo. Y de paso es reincidente. Pero que debe haber castigo. Yo lo he dicho y me ratifico en lo que digo. Mi abuela decía y mi madre también, que en paz descanse. Ambas. Decía, en esta mano el amor y en esta mano el rigor, mijito. Y yo soy hijo único, ¿ah? Y era terrible. Y entonces me acuerdo del peludo que tenía mi mamá guindadito en un clavito, del que yo me deshacía cada vez que podía. Mi mamá compraba dos. Ahí lo corrió. Dos peludazos bien puestos en las posaderas y no vuelves por otro porque te pica más rico que cualquier ágil. Sobre todo cuando ve el peludo ya no quiere. Ya cuando ve el peludo no se pone nervioso. Y dicen que se trauman y yo de tarado no tengo nada. Perdónenme, con todo respeto. Ahora en ese caso lo que... De tarado no tengo nada y la gente de mi época, todos, casi todos mis compañeros, fueron mis compañeros y amigos de barrio, casi todos. El 99% somos profesionales y no somos tarados. Por dos peludazos nadie se vuelve tarado. Pero ese exceso sí. Claro, Hugo. Ese exceso condenado. Y no solo eso, Hugo, sino que ya lo que decía el abuelito es que en otras ocasiones ya lo había hecho. Por eso le digo. Y que cuando él se metía, dice que lo empujaba. Entonces quiso evitar. Claro, productora. ¿A usted le dieron con el peludo? Le digo, le pidieron con el peludo, dígame sí o no, no voy con la no. ¿Sí o no? Que no, dice. No. Dice que tenía un peludo gruesote así. Vamos con otra información. En Guayaquil le tienen a presuntos delincuentes que eran buscados desde hace varios días por la Policía Nacional. Los sospechosos se movilizaban en un auto en cuyo interior se encontró un arma de fuego. Veamos. Circulaban en actitud sospechosa y ocultaban esta pistola en el vehículo. Además, ya estaban siendo buscados por la Policía Nacional. La captura se realizó la noche del miércoles en la avenida Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil. El Econóbal se nos advierte de la presencia en vehículos. Y este vehículo venía unas semanas atrás, ya estaba meridiendo en nuestro sector. Por lo que nosotros ya estábamos alerta y al día de hoy ya se le ubicó. Son tres las personas detenidas, entre ellas una mujer. Ambos varones registran varias detenciones anteriores. Se presume que se dedicaban al asalto a personas en puntos específicos del norte de la urbe. Son puestos a orden de la Fiscalía para que se procedió a la intersección de dicho vehículo. Haciéndole registro corporal a los ciudadanos no se le encontró ningún tipo de evidencia. Más el vehículo en el interior se encontró un arma de juego. Informó Jorge Salazar. Bien, ahora vamos con esta información. Esta madrugada, un camarógrafo de un canal de televisión resultó herido durante un accidente de tránsito registrado en el centro de Guayaquil. Jorge Salazar, quien se encontraba cerca del sitio, preparó el siguiente informe. Veamos. El compañero camarógrafo José Herrera acudía a una cobertura cerca de las 4 de la mañana por la calle Esmeraldas, cuando de pronto en la intersección con Piedraíta fue impactado por otro automotor, que luego de lo sucedido se dio a la fuga. Así dieron a conocer varios testigos. ¿Cómo ocurrió exactamente el accidente? ¿Por dónde venía esta camioneta? Por Esmeralda, baja. Tiene preferencial Esmeralda, tiene preferencial. ¿Él venía por su preferencial? Claro, el señor pasó como loco y suerte que el amigo vio y se la sacó. O sea, él trató de esquivar. Él trató de esquivarse. Trata así, mire el freno como freno y llega acá. Y el otro se dio a la fuga. El otro se dio a la fuga. Tiene que estar por ahí nomás por bajando el puente Piedraíta. O sea, el vehículo que se le cruza se dio a la fuga. Claro, ese se dio a la fuga. Porque sabe lo que hizo. El colega trabaja para un canal de televisión señal abierta y lo hace en el turno de la madrugada. Personas que observaron el accidente indicaron que hizo lo posible para evitarlo. Ese señor parece que no es de la ciudad, porque la placa es de Tunguragua todavía. Y se la atravesó. Antes que el joven cogió y esquivó, hizo una maniobra y no se lo llevó con todo. Porque si le chocaba con todo, era otro contador. Ante Dios no pasó nada. O sea, fue una desgracia con suerte. El camarógrafo fue trasladado a la casa asistencial más cercana. Su estado de salud es aún reservado, informó Jorge Salazar. Ahora les informamos que la fachada de un inmueble de dos plantas colapsó la noche del miércoles. Esto sucedió al sur de Guayaquil. En la vivienda se realizaban trabajos de remodelación. Veamos. La fachada de este inmueble empezó a derrumbarse ante la mirada tónita de los ocupantes. Pensaron lo peor en ese momento, pero afortunadamente lograron salir ilesos del percance. Miembros del cuerpo de bomberos acudieron inmediatamente al sitio. Un estruendo, como que se derrumbó algo y la gente se alarmó. Se asume que a veces la gente cruza por debajo de la casa y si alguien me hubiera pasado en ese momento, se hubiera explomado y automáticamente quedaba ahí, bajo los escombros. Habían personas en el interior, ocho personas ya adultas. Solamente daños materiales de esta construcción, que están realizando ellos mismos. En la vivienda ubicada en las calles Camilo de Estruje y Avenida del Ejército, sur de Guayaquil, se realizaban trabajos de construcción. Según moradores, la edificación se encontraba en mal estado. Se ocurrió un estruendo en aproximadamente media hora y la vecindad se alarmó por el motivo de que esta casa está en malas condiciones y han estado haciendo un trabajo tal vez de una forma muy poco convencional. La misma que ha estado ya en reconstrucción y ha estado sostenida solamente con caña gadúa, pero esto ha cedido. Pese a que el cuerpo de bomberos solicitó a los propietarios abandonar la casa, ellos insistieron permanecer allí bajo su responsabilidad, informó Jorge Salazar. Bueno, y en el sur del puerto principal, un hombre con discapacidad fue detenido al encontrársele en su domicilio una motocicleta, reportada como robada y además un arma de fuego. De la moto, el hombre dijo haberla comprado a un tipo que le pidió 30 dólares por ella y que la iba a desarmar para utilizar los repuestos del arma. En cambio, el sujeto no pudo justificar la presencia en su casa. Bueno, vamos con esta información. Una moto en 30 dólares, es tan barata la moto, está de comprarse una a 5. Dos mujeres, y atención con esto. Dos mujeres fueron detenidas por robarle un teléfono celular a un pasajero del sistema Metro Vía. Las señoras o señoritas presuntamente forman parte de una banda que opera bajo la modalidad conocida como lanza. Fíjense ustedes, modalidad conocida como lanza. Antes solamente los hombres eran lanzas. Esto es como el fútbol, ¿no? Antes solo los hombres jugaban a fútbol. Ahora las mujeres ya tienen selección. Aquí también, en la delincuencia, ya las mujeres son lanzas. Miren ustedes, veamos el video. Agentes de la Brigada Anticriminal de la Policía desarticularon una banda de delincuentes que aprovechando la aglomeración de personas, robaron un teléfono celular a uno de los usuarios del sistema de transporte Metro Vía. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles, en la parada de la Caja del Seguro, pleno centro de Guayaquil. Él ha visto que una de las señoritas sintió que metió una de sus manos a sus prendas, a sus bolsillos, y se le sustrae un teléfono. Parece que se lo entrega a un ciudadano. Ellas reciben una llamada y con esa llamada nosotros como policías hicimos la verificación. Efectivamente habían dejado botado ese teléfono en un tacho de basura. De acuerdo con el jefe del BAC, estas bandas aprovechan el embarque y desembarque de pasajeros para atracar. Se le acercan, hacen bultos, lo empujan, hacen un poco de juego de manos hasta que le obtienen lo que él tiene tanto en sus carteras, en sus bolsos o en sus bolsillos. Por su parte, este funcionario del consorcio Metro Vía indicó que ya se están haciendo seguimientos a este tipo de personas que operan en las paradas y autobuses del sistema de transporte. Localizan a una sola persona en el instante, la visualizan, la visualizan el tipo de objeto que carga el teléfono y uno se la pega, la se conversa y los otros proceden en el tumulto de gente a meterle la mano en el instante que van a subir a la metrovía. La banda desarticulada estaba integrada por tres personas, dos mujeres actualmente detenidas y con antecedentes penales y un sujeto al que la policía le pisa los talones, informó Ítalo Ruiz. Ya no es exclusivo de los hombres, por el sistema de lanzas. Pero la ventaja es que ya están detenidas, están tras las rejas. Habrá que ver cuántas forman parte de esa bandita. Y no dicen que ya tienen antecedentes. ¿Y por dónde nomás andan, no? Ahora ya lancean, ya no solamente que roban a los almacenes, ahora ya lancean. Ese es un sistema de robo medio especial. Cada vez van significándose, ¿no? Van significándose también las damas, como digo. Antes solo los hombres jugaban a fútbol, ahora ya tienen selección. Y lo que siempre decimos, la creatividad que la utilicen en cosas realmente positivas y habilidades. Bueno, vamos ahora a esta información. En los cantones de Daule y Novol, en la provincia del Guayas, la policía logró neutralizar el accionar de varios presuntos delincuentes a quienes se lo señala como autores de un secuestro extorsivo en el que también participó un ex miembro de la institución policial. Nadie imaginó que durante un operativo policial desplegado en el cantón Daule, tres sujetos serían detenidos luego de ser observados, dicen agentes del orden, en actitud sospechosa. Y luego de ser revisados, saltó la evidencia, al igual que los antecedentes. Un vehículo que trató de evadir este tipo de control, en cuyo interior se encontraban tres ciudadanos, cual registra una detención por asesinato en el 2008, dos detenciones, una por robo calificado en el 2014. Por otra parte, la acción se extendió hasta Novol, el cual un suceso alarmó a los moradores del punto, pues el aparente secuestro exprés de uno de los habitantes se había suscitado. Lo que llamó la atención es que entre los detenidos de este hecho, también había un ex policía. Es interceptado, abordado por dos individuos, los cuales proceden al asalto y al robo al ciudadano, y una modalidad de tipo secuestro exprés. Se logró la neutralización del vehículo y la detención de dos ciudadanos. Lamentablemente ha sido un ex policía, dado de baja en el 2014. Informó Julio César Saona. Aquí hay más información para ustedes, el operativo AgriCoca, que se desarrolló en varias provincias del país, en la provincia de Los Ríos, ingautó 17 haciendas bananeras, que ahora son investigadas, no las haciendas, sino por qué se compraron, cómo se compraron y quién las compró. Esta investigación la lleva a cabo el concepto. El fiscal, junto al personal del GEMA y representantes del concepto, llegaron a las haciendas bananeras en Los Ríos, donde recorrieron buscando indicios de un presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. En la provincia de Los Ríos, fueron 17 los inmuebles allanados, con 67 policías de varias unidades especializadas. La presencia nuestra es que se está investigando un delito de lavado de activos. Estamos en tapa de investigación y de favor a las reservas del caso hasta que se hagan las verificaciones de la misma. El operativo denominado AgriCoca se ejecutó simultáneamente en varios cantones de la provincia de Los Ríos. En algunos sectores, los trabajadores estaban sorprendidos al observar la intervención en las empresas, pues en algunas desconocían incluso quiénes eran los propietarios. En la provincia de Los Ríos, el total de los terrenos de las haciendas incautadas por el CONCEP sumarían más de 2.200 hectáreas valoradas en aproximadamente 13 millones de dólares. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en este mismo tema, en Guaya se dio la detención de cuatro personas que no pudieron justificar los bienes que poseían. Según las autoridades, se investiga el delito de lavado de divisas, es decir, la adquisición de bienes sin justificar la procedencia del dinero. Las indicaciones continúan para determinar si hay más involucrados en este caso. La fiscalía tomó las acciones del caso, hizo el operativo respectivo con la colaboración de 15 fiscales de Guayaquil y 8 fiscales de Pichincha, de Quito, específicamente, que nos colaboraron en el operativo. Y se tomó, obviamente, se tomó las medidas cautelarias respectivas. Se pidió a los jueces, obviamente, las detenciones de estas personas, así como las incautaciones y, obviamente, tanto de vehículos como de bienes inmuebles. En el momento hay cuatro personas que se encuentran detenidas, pero, obviamente, vamos a analizar con las versiones que estamos recetando, porque no solo estamos recetando versiones de las personas detenidas, sino que también, en base a la facultad que tienen los fiscales, pueden retener durante varias horas a ciudadanos que puedan colaborar y se les está tomando las versiones. Bueno, conocemos que en la unidad judicial Cuartel Modelo, hoy en la mañana, se hará la audiencia de flagrancia contra los detenidos en este caso, esta mañana, en la unidad judicial del Cuartel Modelo. Vamos al corte, señor productor. Y regresamos luego con más noticias. Sigan en nuestra sintonía. Mucha atención. Un adolescente que rondaba un colegio en Cuenca fue detenido por la Dinapene. En el interior de su mochila escondió un arma de fuego. El menor de edad está siendo investigado. Están colapsados todo el alcantarillado. Si yo no veo, me lo estrojito. Mucha atención. Un adolescente que rondaba un colegio en Cuenca fue detenido por la Dinapene. En el interior de su mochila escondió un arma de fuego. El menor de edad está siendo investigado. Están colapsados todo el alcantarillado. Si yo no veo ir, me lo estrojito. Esos son los números telefónicos para que se contacten con nosotros. 099-0167-475 o al convencional 373-1240 extensiones 4221-4229-4232 o escríbanos a comunidad arroba rts.com.es la noticia arroba rts.com.es o al twitter arroba rts guión bajo la noticia. Envíenos las fotos del problema comunitario en su sector. Envíenos las fotos envíenos su comunicación que nosotros le tenemos la respuesta inmediata. Bueno, ahora nos conectamos con Luxiola Salazar en exteriores a ver qué nos tiene de novedades. Luxiola, buenos días. La veo en un sitio muy alegre con... Muy buenos días, Roselena. Hugo, acá hay fiesta en el barrio Las Palmas de la cooperativa Pablo Neruda. Es uno de los cuatro barrios ganadores del concurso Mejoremos Nuestra Cuadra que organiza el municipio de Guayaquil. Hay algarabía, hay satisfacción por el trabajo que lograron hacer. Tienen un premio de 20 mil dólares, ganaron 20 mil dólares, pero sin duda el galardón más importante fue haber conseguido que el barrio entero se una para esta causa. Formaron una gran familia. Así es, sí, nos sentimos muy contentos aquí en el barrio Las Palmas. ¡Viva Las Palmas! ¡Viva este premio! ¡Ese es! Son 20 mil dólares, mi gente, está contenta, está alegre, mi gente, ¡es feliz! Sí, muy feliz porque el barrio ha salido adelante con la ayuda de todos los vecinos y ahora tenemos un barrio mejor, más bonito, más colorido y más que todo la unión con la vecindad. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Sí, así es. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Claro que sí. Estoy muy feliz. Contenta, feliz, feliz porque ganamos. ¿Y usted qué opina, madre? Oh, que esto ha dado un cambio rotundo. ¿Usted había visto antes tanta unión, tanto esfuerzo aquí en el barrio? No, no, este barrio se caracteriza por eso, porque somos unidos. Somos unidos. Ok, bueno, entonces, la comisión que realizó la visita aquí al sector a la hora de escogerlo como uno de los ganadores por lo menos cuenta muchos aspectos. Quiero mostrarles para que los salientes digan por qué ganó, por qué este es uno de los ganadores. Miren ustedes, ellos de su bolsillo salió y construyeron estas macetas, por ejemplo, estas macetas que están aquí. Del lado de acá les voy a mostrar el piso. en un principio hasta yo me confundí y miren ustedes lo que hicieron acá en el piso al lado de las macetas. Ellos, parece que fuera baldosa, pero realmente pintaron y simula baldosa y así sucesivamente a lo largo, a lo largo de la cuadra hicieron muchas obras y las adornaron muy bien. Bueno, 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 así es como le estaba comentando. El barrio está muy contento, muy unido, porque hemos hecho a la vez una gran familia con todos los vecinos, más que todos, todos colaborando, todos apoyando a la vez y la verdad que nos sentimos contentos, todos pintamos, no hemos amanecido, hemos trabajado duro, hasta la una, dos de la mañana, el esfuerzo valió un sacrificio, entonces la verdad, la verdad, nos sentimos todos contentos a la vez, entonces, porque... Quiero que me acompañen, quiero mostrarles a los televidentes también algo. Miren, muchos dibujaron en la fachada de sus casas, por ejemplo, allá tenemos una flor, acá tenemos el escudo de Barcelona, vamos más acá, porque quiero seguirles mostrando cómo cada uno de los moradores decidió adornar sus casas con diferentes figuras, por ejemplo, aquí tenemos otra rosa, y así continuamos viendo a lo largo de las cuadras, allá tenemos un macetero, acá tenemos al frente un cartel a homenaje de los niños, si no me equivoco, dice, cuando los niños sonríen, hay fe, hay esperanza de un futuro de paz y de amor, un bonito mensaje. Claro, sí, entonces, todo eso lo hemos hecho también, lo hemos hecho otra vez por los niños también, porque aquí hay bastantes niños para que se distraigan, hemos hecho cometas, hemos hecho algunos juegos, entonces, y le estamos dando más que todo un ejemplo para la sociedad, le estamos dando para que la gente al mismo tiempo se integre, se integren al barrio, ¿me entiende? Todos unidos, todos unidos, siempre vencemos, ¿sí o no? Usted sabe... Por ejemplo, una niña como está disfrutando en patineta, los miembros de la comisión de calificación y premiación de ese concurso tomaron en cuenta que los moradores demostraron, por ejemplo, una notable mejoría en los aspectos, como la limpieza del área, orden en aceras, soportales, viviendas y locales comerciales, las que las fachadas estén pintadas con colores pasteles, que hay una mejoría, por ejemplo, en los balcones también y en las harineras, que haya una disposición correcta de la basura y además, lo más importante, una actitud positiva y amable de sus habitantes. Sí, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? De cumplir con todos los parámetros y más que todo ahora que ya somos como una familia en todo el barrio. ¡Bravo! Bueno, entonces, habíamos querido, estamos viendo la garabía que hay acá, la felicidad de Gorda aquí entre los moradores para ubicarnos mejor. Entonces, este es el barrio Las Palmas, de la cooperativa Pablo Nerura, del sector del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Con esto me despido, Roselena, pero más adelante regresamos porque quiero detallarles el esfuerzo que significó para los moradores el mejorar su cuadra. Roselena, continuamos contigo. Claro que sí, nosotros también damos aquí un fuerte aplauso a estos moradores que se lo merecen realmente por ese esfuerzo, por esa dedicación de horas. Muchos hasta pasaban las madrugadas, según lo que nos contaban en noticias anteriores, nos decían que se amanecían haciendo estos trabajos, todo lo hacían con mucho esfuerzo y dedicación para lograr esos resultados tan positivos como lo estamos viendo ahora. Gracias, Luciola. Más adelante contigo. Vamos ahora a esta información. Una adolescente resultó herida tras recibir un disparo que se habría suscitado supuestamente en el interior de una unidad educativa en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil. Los moradores del sector están preocupados porque aseguran que el barrio se ha vuelto peligroso. El hecho se produjo supuestamente en el interior de este centro educativo y según versiones de la policía que patrulla en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Un estudiante habría llevado un arma de fuego hasta el punto. De ahí que la misma se detonó. Enseguida la noticia corrió por todo el sector. Una menor de edad que se había impactado por un arma de fuego a la altura del fémur. Nos manifiestan que un alumno de un paralelo ha ingresado esta arma de fuego. Se ha puesto a jugar con esta arma y se le dispara el arma por la manipulación de ella. Cuenta que se trató de ubicar el arma sin embargo la misma no fue encontrada. Tienen suposiciones de que otra persona se habría llevado la evidencia. Sin embargo la DINAPEN también llegó hasta el lugar para empezar con las investigaciones. En un orificio de entrada no hay orificio de salida lo que se presume que la ojiva se encontró dentro del fémur y con toda esa información ya se va a investigar de dónde la procedencia de esta arma cómo se ingresó. Este suceso tiene alarmados a los habitantes de la zona y adjunto a este incidente se suman otros problemas que aseguran suceden por el sitio. la droga los chicos que fuman bastante y chicas con niños en trisimotos no, no esto no es tranquilo a lo menos esta hora que es la hora boba que le dicen por aquí roban una para los padres de familia que tenemos que saber controlar y cuidar a nuestros hijos y otras para las instituciones de donde estudian nuestros hijos también tienen que tener más cuidado. De su parte las autoridades piden más control por parte de los padres de familia pues las armas de fuego no son cosa de niños informó Julio César Saona Así es no son cosas de niños lo que conozco y de fuentes muy bien informada y directa de ahí mismo del plantel el disparo fue dentro del plantel conozco insisto y voy a decirlo no estoy diciendo que es así las investigaciones son las únicas que van a determinar cómo fue dicen quienes me informaron de ahí del plantel que la chica habría estado manipulando el arma y le salió el disparo eso está sujeto a investigaciones pero lo más importante de todo de todo cómo entró el arma a la escuela cómo entró el arma a la escuela y si la chica lo trajo o quién la trajo cualquier compañero cómo tiene un arma de fuego en su poder esa es la pregunta del millón del millón que esperamos que tenga respuestas en Cuenca un adolescente que rondaba un colegio de la ciudad fue detenido por la DINAPEN en el interior de la mochila de este jovencito se encontró también un arma de fuego el menor de edad fue detenido para las investigaciones respectivas en el operativo realizado por la policía especializada en niños niñas y adolescentes en los exteriores de los centros educativos de la provincia de Azoya los uniformados encontraron un arma de fuego en posesión de un adolescente que rondaba por un colegio de la edad se procedía a encontrar en el interior de uno de ellos en el interior de su maleta una cartuchera de fabricación nacional posiblemente calibre 16 El menor de edad no pudo justificar la tenencia del arma Se encuentra en un momento un poco angustiado por la situación ya se le dio todas las garantías necesarias no se puede evitar o vulnerar ningún derecho del adolescente La policía investiga la procedencia del arma de fuego Aunque haya cometido un delito se está ya comunicando con los familiares para ponerles en conocimiento pero ya se va a tratar de realizar más indagaciones para ver cuál era el propósito o el fin de portar este tipo de arma Dinapén continuará con los operativos preventivos en las unidades educativas Ha creído conveniente realizar operativos preventivos en las afueras de los mismos con la finalidad de verificar personas sospechosas Informó desde la sede Cuenca Francisco Ramírez La Comunidad La Comunidad Bueno aquí en nuestro estudio Don Carlos Zambrano que es presidente de la Federación de Comercientes Minoristas del Guayas ¿Don Carlos? ¿Así es? Sí Perfecto ¿Qué es lo que ha pasado con este joven que vende helado? Bueno primero buenos días y quisiéramos comenzar esto diciéndole pues que el derecho al trabajo es un derecho universal todos los ciudadanos del mundo del mundo tenemos derecho al trabajo en todo caso pues esto no es un hecho aislado como usted sabe usted que es comunicador esta situación se viene acarreando ya desde mucho tiempo atrás y nosotros siempre hemos pedido el diálogo con el señor alcalde para darle solución a muchos problemas que tenemos en la ciudad de Guayaquil respecto al comercio pero se nos hace oídos sordos no nos nunca se nos ha aceptado un diálogo directo El asunto de don Carlos es que la ciudad también necesita estar organizada Así es Hay que respetar ciertos parámetros de la ciudad en sus niveles del comercio no porque yo quiero trabajar puedo poner tampoco un fogón en media calle o donde a mí me da la gana debe de ser en el sitio adecuado ¿no? Así es Lo que ustedes están condenando es el hecho violento El hecho violento porque si yo lo quiero organizar hablo con usted le digo ya póngase más allá o salga de aquí O sea creo que con la conversación con el diálogo se podría lograr una solución al problema Así es señor Gavilanes y la teleaudiencia Se ha hecho creer en la opinión pública que los comerciantes minoristas queremos caotizar la ciudad de Guayaquil y convertirla en una feria No es así Nosotros queremos que se regularice nuestra actividad Ya pero no hay ordenadamente eso de una manera ordenada y si llegamos a un diálogo y llegamos a acuerdos no va a suceder eso entonces el caos viene desde arriba ya que no hay el diálogo no hay la apertura entre ellos y nosotros para buscar soluciones Lo que ustedes reclamaban justamente ayer aparte de ello es el maltrato Así es Yo personalmente y esto es mi opinión personal no justifico por nada del mundo el golpe el maltrato la patada eso ni para los animales porque si el señor estaba mal ubicado aunque esa no es una zona regenerada que yo sepa no es zona regenerada y que yo sepa el señor no ha estado vendiendo o sea eso fue lo que me dijeron no sé las investigaciones a lo mejor se terminarán otras cosas y que se iba ya a retirar y no entiendo por qué porque la constitución prohíbe lo dice mi compañero Enrique Muñoz en su reportaje la constitución prohíbe la incautación de la herramienta de trabajo ¿por qué se le incautan? O sea ¿qué pasa con el producto que le incautan a usted por ejemplo a cualquier mire el producto que se incauta pues a veces usted sabe mire se llevan unos helados por ejemplo señores heladeros ¿a qué tiempo se lo devuelven? 40, 50 dólares el helado ya no sirve porque ya se ha dañado y el trámite para y la multa que se le cobra es onerosa entonces mejor la gente los compañeros prefieren dejar eso que se pierda otra herramienta de trabajo pero la carretilla es más cara se le llevan la carretilla a él es más cara el helado a lo mejor no vale se la devuelven después de los 15, 20 días un mes y mientras tanto ¿qué hace el comerciante? ¿robar? ¿cómo lleva el pan a su casa? ese heladero tiene que buscar la forma de hacer otra actividad porque en Guayaquil pues hay diferentes formas y ahora tiene 20 días de descanso ¿qué hace mientras tanto? ¿quién le paga esos 20 días? ¿quién le mantiene a la familia? pues entonces todas esas cosas creemos que se deben de de llegar a un acuerdo entre las dos partes entre la autoridad y nosotros con el señor perjudicado y el abogado pero no nos atendieron el abogado denunció que no los habían atendido no nos atendieron ¿es cierto eso que no los atendieron? así no nos atendieron solo nos hicieron subir y para calmar los ánimos de los compañeros que estaban en el plantón pero no se los atendió no llegamos a un acuerdo para debe haber un diálogo ¿no se los atendió o no llegaron a un acuerdo? si conversaron no conversaron debe haber un diálogo sincero franco cordial que es lo que nosotros queremos nosotros no incitamos a la violencia queremos solo que se nos deje trabajar y en este caso porque se haga justicia es decir ¿podría ser que lleguen al acuerdo por ejemplo que no se trabaje dentro de zonas regeneradas? ¿podría ser? que no entren a las zonas regeneradas o que no armen el caos en zonas regeneradas o que no se estacionan en un solo lugar mire usted podría ser sin esa zona regenerada de Guayaquil se pone cada cinco por decir cada cinco cuadras un señor que ven de lado bien uniformado con una carreteta bien chévere claro ¿usted cree que eso ha feado la ciudad? pintado con la bandera de la ciudad yo creo que eso no va a fear ahí en todas partes del mundo así en todas entonces eso es lo que queremos para buscar soluciones en las principales ciudades del mundo usted ve la carretilla y el perro caliente perdón el kiojo lo que vende hamburguesas sí el kiojo el heladero pero en las principales ciudades del mundo aquí no se nos permite entonces miren pero lógicamente bien uniformado bien puesto su negocio regularizado se puede pagar hasta una tasa con su credencial y seguramente pagando una tasa exactamente tenemos 25 años en esta administración y que no llegamos así a un diálogo para buscar soluciones a este problema porque es un problema este problema es un problema social y permanente es un problema social que se lo quiere tapar con un dedo esto va el comerciante mineralista va a seguir existiendo toda la vida sí hay que buscar solución hay que regularizar este asunto porque no hay fuentes de trabajo mire hay dos cosas ahí primero no hay como evitar que un hombre o una mujer o un ser humano se gane la vida y segundo el comerciante informal como le llaman o el comerciante minorista que anda en la calle es un mal necesario así es es un mal necesario no es un mal necesario yo me muere un mal necesario porque le llaman mal por la ubicación nosotros hacemos bien al Estado a la sociedad en el buen sentido de la palabra no don Carlos en el buen sentido de la palabra si es que son un problema pero son necesarios porque no todos tenemos para irnos a un mall o a una heladería comprar un helado caro por ejemplo que en el caso de Don Jorge este señor en todo caso no solo en las calles de Guayaquil hay diferentes tipos de comercio de comercio minorista que se hace en la ciudad de Guayaquil y el asunto por ejemplo en los mercados que hay que también llegar a un diálogo para tratar de que estos mercados surjan porque en realidad el modelo de gestión que se está llevando en los mercados no es el que se necesita en la actualidad las cosas van cambiando para concluir el modelo de gestión de la policía metropolitana tiene que cambiar el trato con los comerciales y con la gente don Carlos para concluir entonces lo que se necesita urgente es el diálogo y llegar a un acuerdo no creo que sea mucho pedir dialogar y llegar a un acuerdo de pronto es la solución definitiva a este problema que no es la primera vez que se presenta yo ya me acordaba ayer o antes de ayer de la señora que como animal fue presionado a su brazo con el vidrio de una puerta y otros casos más otros casos más que se han presentado por otro lado de la ciudad me dicen que en Guayaquil se llevan de 10 a 20 casos de este tipo de esta naturaleza si no pues ustedes pueden ir a la policía metropolitana a los patios como están mercaderías herramientas de trabajo y un sinnúmero de cosas que se decomisan a los comerciantes esperemos que ese diálogo se dé pronto y se solucionen estos problemas que al fin de cuentas estas personas se ganan la vida y podrían conversando llegar a un acuerdo adecuado gracias don Carlos por venir Rosalena con Rosalena ¿no? ya nos vamos con Rosalena Rosalena gracias Hugo amigos televidentes más información para ustedes apenas hace 8 días atrás recuperó su libertad un ciudadano con el alias de Bala U pasó 8 meses en prisión acusado de pertenecer a una banda dedicada al microtráfico ahora vuelve a prisión luego que supuestamente lo descubrieron en delito flagrante ejerciendo la misma actividad ilegal en el sur de Guayaquil otras dos personas también fueron detenidas en este operativo que se ejecutó durante la madrugada de hoy es el caso que en el 2014 un individuo con su esposa fueron detenidos con 585 gramos de marihuana el ciudadano más conocido como Bala U y su esposa con 1480 gramos de marihuana y 94 gramos de cocaína y fueron sentenciados el ciudadano con 8 meses y su esposa con un año y medio de prisión hace 8 días exactamente Bala U recobra su libertad y nosotros realizamos las vigilancias seguimientos y labores y colecta de inteligencia en torno a este individuo y da cuenta de que efectivamente se dedicaba nuevamente a realizar actividades de microtráfico Bala U fue encontrado nuevamente con 356 fundas de una sustancia que sometía a la prueba de campo y un positivo para marihuana con un peso de 1700 gramos de marihuana la comunidad de un populoso sector de Guayaquil asegura estar preocupada por las necesidades en la zona ellos solicitan alcantarillado y pavimentación además mayor patrullaje policial pues aseguran que en horas de la noche no se puede caminar en paz están colapsados todo el alcantarillado si yo no veo ir me lo extrojito una casa abandonada en la isla trinitaria al sur de Guayaquil se ha convertido en un dolor de cabeza para la comunidad pues es guarida de delincuentes y consumidores de droga están colapsados todo el alcantarillado si yo no veo ir me lo extrojito bueno ahí estamos viendo justamente una foto enviada por una persona que vive en milagro Luis Vicente su cuenta de Twitter él indica injusticia mientras a otros se les quitan las motos ellos andan así ahí estamos viendo tres personas en una moto que lamentable y se ve a un vigilante en medio una niña adelante y una persona adulta atrás lamentable Hugo mira tú esa foto que envía un amigo dice que la tomó el día sábado en la ciudad de Milagro y dice que no es el primer caso que han visto así bueno el llamado también todos tenemos que cumplir con la ley la ley es para todos seamos civiles sean personas uniformadas todos tenemos que respetar la ley mucho más ellos que deben ser el ejemplo pero Selena los uniformados más porque son ejemplos supuestamente tienen que cumplir más con la ley severamente más a pie juntillas lo que la ley dispone la ley es para todos ellos tienen que darnos ejemplo claro si ellos imagínate si ellos empiezan así que se puede ver del resto ellos tienen que empezar no le puede decir un padre al hijo no hagas esto si él lo está haciendo permanentemente que pena que pena ojalá haya correcciones en ese aspecto ahí están los números telefónicos para que se contacten con nosotros 099-0167-475 o al convencional 373-1240 extensiones 4221-4229-4232 si quiere enviarnos una foto como lo hizo el amigo total evidente tiene que enviarnosla a este correo electrónico comunidad arroba rts punto com punto c lanoticia arroba rts punto com punto c o al twitter arroba rts guión bajo la noticia bueno caballor ya lo que se va a decir no el lunes no vengo lucia hola nuevamente con ustedes buenos días hubo continuamos nosotros en el barrio las palmas ellos El festejo aquí no ha acabado. Ellos continúan festejando. Muy alegres, muy felices porque son uno de los cuatro barrios ganadores del concurso Mejoremos Nuestra Cuadra que organiza el municipio de Guayaquil. Y miren ustedes esta. Los pequeños también festejan. Miren, nos están dando una demostración de salsa choque, pero también una demostración de la unión que ha alcanzado el barrio. Dicen que ya son una familia, han logrado ser una familia y no es para menos. Ellos, si bien es cierto, por ser uno de los barrios ganadores, tienen un 20 mil dólares de retribución, pero más allá de eso, el haber conseguido todo esto ya es un galardón muy importante. Ahora aquí nos sentimos todos contentos, todos contentos con este barrio. Vean a la gente, los niños como disfrutan el barrio. Miren, viva la palma. ¡Viva la palma! ¡Lo máximo! Los niños son los que más están disfrutando de este cambio porque tienen juegos para ellos también. Son espectaculares aquí para las palmas. Oiga, y todas en el barrio bailan así. Todas, imagínense, se lo llevan en la sangre. Usted supone la canción que se llama las palmas, se llama la canción. Claro, así es. Y usted lo baila bien, oiga, porque hace rato estaba que se movía duro, ¿no? Oiga, no, yo no sé bailar. Ya todo el mundo sabe que yo tengo dos pies izquierdos. ¿Cómo está, señora? Bueno, muy feliz. Muy feliz, muy contenta por haber ganado el premio de la cooperativa, de la calle. Trabajamos duro, duro trabajamos todo el barrio. Nos unimos para trabajar y ganar. Esto ahora ganamos. Ustedes no tuvieron problema con primero hacer la inversión, ¿no? ¿Verdad? O sea, que venga de su bolsillo. Sí, no, sí. Hicimos muchas cosas para sacar la inversión y ganar. ¿Cuánto invirtieron? Como unos 500 dólares. 500 dólares más o menos. Compraron cemento para hacer las macetas, para pintar las casas. Todo, todo compramos. Compramos hartas cosas para ganar. En total, fueron ocho barrios que tuvieron un galardón. Los cuatro primeros, 20 mil dólares. Tres, un premio de 10 mil dólares cada uno. Y dos barrios que ganaron un premio de 5 mil dólares. Y estamos viendo, estoy impresionada. Los niños, ¿cómo bailan? La famosa salsa choque, que es uno de los ritmos que más se escucha y se baila aquí en la cooperativa Las Palmas de la... No, el barrio Las Palmas de la cooperativa Neruda. ¿Quién le enseñó a los niños a bailar? Aquí nuestra compañera, Marta. ¿Quién? Ella es la experta. ¿Usted es la profesora? No, mentí. Pero todos, en todo caso, le enseñé. Les da vergüenza hablarles ya. Miren, miren ustedes lo que están haciendo los niños en este momento. Estoy sorprendida con la habilidad que tienen para bailar los pequeños, la salsa choque. Estoy acá, voy a conversar con una madre de familia. Quiero conversar acerca de quién fue. Acá está ella. Uy, no se me fue. Bueno, en todo caso, voy a continuar conversando con los moradores con este cambio. Miren, por ejemplo, cómo incluso hasta los árboles pintaron de rojo con verde. Vemos las macetas. Ellos también... Voy a sentarme aquí. Voy a sentarme acá para que ustedes vean cómo construyeron asientos de caña. Ellos, como parte de la decoración de las fachadas, ellos también utilizaron material de reciclaje para elaborar adornos, macetas. Por ejemplo, aquí tenemos estos asientos. Como estos asientos hay aproximadamente 15, pero también construyeron basureros para que cada uno de los habitantes no arrojen los desperdicios en la calle, sino que lo hagan en el lugar correcto. Por ejemplo, aquí. Y tenemos que están... Estos maceteros están adornados con plástico. Vamos a ver acá uno de los carteles que ellos hicieron. Aquí está el antes y el después del barrio. Aquí vemos, por ejemplo, la foto del antes. Vemos cómo eran las fachadas de las casas, sin pintar, incluso sin empastar. Vemos también, por ejemplo, aquí las calles. En fin, aquí al lado están, en cambio, las fotos de la hora. Definitivamente ha sido un gran cambio. Un gran cambio en lo físico y un gran cambio también de actitud que ahora tienen los moradores de aquí del barrio Las Palmas Cooperativa. Pablo Neruda, en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil. Antes de culminar rápidamente, tengo entendido que ustedes quieren darle un homenaje a una moradora que fue parte de este proceso, pero que lamentablemente tuvo que partir. Así es, sí, como nos está comentando usted, queremos darle un homenaje. Este triunfo se lo queremos dedicar a la señora Gladys Franco, que tiene un mes que ha fallecido, una de las integrantes de este grupo. Un gran aplauso para él. Un gran aplauso para la señora Gladys. Y al mismo tiempo le agradecemos a Pintura Unida que ellas nos colaboraron con la materia de la pintura. Muchísimas gracias. Entonces vamos a regresar hasta mientras hay suyo con Roselena. Luxiola, gracias por toda esa información y felicitaciones a ese barrio que definitivamente son merecedores de ese premio. Y como estaban los chicos ahí, tienen que bailar y de largo para festejar y seguir así. Un ejemplo para el resto de la comunidad. Gracias, Luxiola. Una vivienda abandonada se ha convertido en guarida para delincuentes y consumidores de droga, según los moradores de la cooperativa Polo Sur en el sector de la isla Trinitaria. Por su parte, el municipio de Guayaquil anunció que tomará cartas en el asunto. Le dicen que la casa del terror está ubicada en la cooperativa Polo Sur de la isla Trinitaria y según los moradores está abandonada desde hace unos cinco años, por lo que se ha convertido en un escondite perfecto para los vicios y la ilegalidad. A veces hay muchos ladrones y ellos cogen y se meten por ahí, a esos huecos. Luego de cometer el atraco se esconden acá. Claro, ahí se esconden, ahí tienen droga, todas esas cosas, esa casa apesta. La vivienda tiene dos pisos y a decir de los vecinos, más de una docena de jóvenes se esconden aquí para consumir droga todos los días. ¿En cinco años por qué no la han vendido? Porque la han devaluado, se la han llevado todo, porque esa casa estaba terminada. Poco a poco se han ido llevando. El techo, puertas, todos se han ido llevando. Junto a la casa hay un solar vacío por donde decidimos entrar. Lo primero que encontramos fue un saco con repuestos de vehículos viejos. Estamos en este momento entrando a la casa para ver, para constatar si hay alguien aquí, como nos dijeron. Vemos en este momento un colchón y vemos también ya a un hombre. ¿Cómo están? Buenos días. Permiso. Están dos jóvenes en este momento aquí. ¿Ustedes están viviendo aquí desde cuándo? Los jóvenes huyeron hacia el piso de arriba, donde no hay ni paredes ni techo, solo pilares. Ante la amenaza optamos por retirarnos. Abajo se nos acercó un joven, apodado como El Guapo. Aseguró que este sitio es solo de consumo y hasta pidió ayuda. Abuso de rehabilitación porque uno se quiere cambiar, porque uno quiere andar fumando, porque uno quiere tener un trabajo. Si me entiendes, si uno ya quiere que haya su mujer. ¿Te quieres casar? No me voy a querer casar, hay que tener a mi familia. Tres hijos. No me voy a querer, quiero tener a mi hijo. Ante esta situación, el director de justicia y vigilancia del municipio, Javier Narváez, aseguró que tomará cartas en el asunto. Nosotros lo combinamos a dos opciones. Primero, a evitarla la casa, ponerla en condiciones de habitabilidad y en caso de que no lo haga, nosotros procedemos a cerrarla totalmente con cemento y si esto que está aquí persiste, nosotros tenemos por la opción de demolición de la casa, que no queremos llegar a eso. Y en Guayaquil, la esposa del hombre que se suicidó porque no pudo soportar que seis de sus quince hijos consuman drogas, recibió ayuda integral por parte de la gobernación del Guayas, el MIES y el Ministerio de Salud. La madre de familia agradeció el apoyo recibido. En lo que lo pongo en el suelo, le quiero dar respiración boca a boca, pero ya no me resistía el aire que yo le daba, me lo botaba todo. Y Oconda no olvida esa hora en la que su esposo de cincuenta y tres años se quitó la vida, porque ya no soportaba el infierno que empezó a vivir desde que seis de sus quince hijos se sumergieron en la droga. Que no hagan eso, que no sigan consumiendo, que lo que iban a buscar es la muerte. La muerte no le salió a ellos, sino a mi esposo. Mi esposo buscó la muerte porque ella estaba muy desesperada. ¿Qué le hicieron? Él ya me venía diciendo que se me iba a ahorcar. Su situación es desesperante. La mayor de los seis adictos tiene veinticuatro años y el menor, ocho. El plata que veía, plata se me llevaba, ropa. Como usted me ve, no me ve usted nada aquí. ¿Por qué? Porque ellos se me, todo se me lleva. Este miércoles a las diez y media de la mañana, el gobernador del Guayas llegó con varios funcionarios del Frente Social. La señora ha accedido al bono, al de desarrollo, ha accedido también a un crédito de seiscientos dólares. De tal manera que la señora el crédito puede utilizarlo en la preparación, por ejemplo, de yogur, de queso. De los seis hijos que tienen problemas de adicción, dos de catorce y doce años desaparecieron antes del sepelio de su padre. De hecho, una de sus hermanas mayores cree que empiezan a peregrinar por un sobre. Tal vez saldrán a pedir plata a algunos amigos de por allá, o a los mismos que les han de dar y después les dicen después te pago. ¿Quién sabe? Hay una casa de acogimiento que se llama Juan Elías. Ellos van a ser ingresados ahí. ¿Cuál es la asistencia? Miren, los médicos, los especialistas de salud ya están analizando, ellos están haciendo las consultas y la intervención. Ahora solo espera llenarse de fuerza y valor para que toda su legión congénita no se quede estancada, informó Jorge Escobar. Y a lo mejor, la comunidad. Bueno, amigos televidentes, aquí me acompaña, lógicamente, de espalda por lo delicado del tema. Azael. Azael estuvo en el mundo de las drogas, estábamos conversando hace un momento y... Pero mejor escúchenlo de su propia voz, de sus propias palabras. ¿Qué infierno vivió en este mundo? Azael, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuántos años tienes, Azael? Dieciocho. Dieciocho años. ¿Cuánto tiempo en el mundo de las drogas? Ocho años. O sea, comenzaste a los diez. A los diez. ¿Cómo así te iniciaste en ese mundo? Porque... en este mundo yo me refugié en el mundo de las drogas. ¿Creeiste que era un refugio para ti? Creía que era un refugio. Porque me escapaba de los problemas, del mundo que tenía, los problemas de mi familia, todo. Entonces, yo encontré ese refugio para poder escaparme de todos los problemas. Pero entraste en un problema peor. Entré en un problema peor. No me di cuenta de las consecuencias, lo que yo le hacía a mi familia. ¿Qué hacías? Me drogaba todas las 24 horas del día. O sea, constantemente. Constantemente. ¿Qué tipo de drogas probabas? Yo empecé con la marihuana. Ya. Primero. Después... Fueron todas las drogas. ¿Todas? Todas. ¿Las H? Todas. O sea, no hubo droga. ¿Pepa, qué es eso? Este... Son unas pastillas. Ya. Para drogar. Ya. Entonces... No hubo droga que no probara. No hubo droga que no probara. ¿Cómo la conseguías? Yo tenía que vender droga o robar para poder yo consumir. Ya. Para tener, para consumir. Para tener, para consumir yo. ¿Por qué vendías droga? Porque... Con eso yo podía... Con eso yo podía... Comprar y consumir. O sea, el microtraficante te daba para vender y te daba tu parte, llamemos así de esa manera. ¿Cuánto vendías de droga? ¿Y a quién le vendías? Vendía a los... A los... A los colegios no. Vendía a las personas que venían. Las personas que me decían, tienes marihuana. Ya. Tienes droga. ¿Qué tipo de droga vendías? Te daban para vender. Cocaína. Este... H. Heroína. Heroína. Y marihuana. Te daban para vender. Sí. ¿Cómo evitabas a la policía, al control? O sea... Es que eras menor de edad, ¿no? Sí. Yo me sentaba en una esquina... Ya. A... A conversar con unos amigos. Y en ese trayecto de conversar con esos amigos, la vendía por debajo. Ya. Llegaban los clientes, entre comillas. Sí. Ya te conocían. Ya me conocían. ¿Cuánto vendías al día, más o menos? Vendía unos... 50, hasta 100 dólares. Ya. Y... O me llamaban por teléfono. Para que... Tenía contacto. Tenía contacto. Entonces, bajaba y le daba la droga. Y se iba. Ahora. Tú te hacías 100 dólares de venta. Sí. Le dabas al distribuidor, o sea, a tu abastecedor. Sí. Que era el microtraficante. Sí. ¿Y cuánto te daba él a ti? O sea, la mitad del... Del... Del porcentaje. Ah, ya. O sea, 50, 50. 50, 50. Si hacías 100 dólares, te daba 50 dólares. 50 dólares. ¿Y esos mismos 50 dólares tú se los comprabas en droga a él? Sí. ¿Para ti? Para mí. O sea, él no perdía nunca. No perdía nunca. Siempre ganaba. Siempre ganaba. Entonces, una vez que yo encontré a... Encontré a Gosén, yo pude salir del mundo de las drogas. Porque yo estaba perdido en las drogas. Estaba casi a punto de volverme loco. Ya. ¿Cómo vivía tu familia? Mi familia... En ese tiempo que te veía en esas condiciones de las que tú mismo dices estabas a punto de volverte loco. Mi familia vivía un... Un infierno. Un infierno. El mismo que tú vivías. El mismo que yo vivía. Porque mi familia vivía conmigo y tenía... tenía miedo a que yo me le lleve cosas. Tenía miedo. Tenía miedo a que yo me le lleve su dinero. Claro. ¿Le robabas a todos? Sí, a todos le robabas. Con tal de conseguir. Con tal de conseguir la droga. Entonces, para mí no había... No había... Como quien dice respeto... Para nada. Para nada. Ya. Arrasaba con todo. O sea, si era de robarle a alguien, le robaba. Azael, ¿qué le dirías tú a quienes están inmersos en el mundo de la droga? A los muchachos jóvenes como tú. Yo le diría que... Que salgan de ese mundo. Que ese mundo no ha nada bueno. Ese mundo... Trae caos a su familia. Que... Los invitaría al centro de rehabilitación de Gosén. Es ahí donde yo me rehabilité. Ya. Donde ahí yo cambié mi forma de ser. Una nueva persona que salí. Más tranquilo. Más tranquilo. Más. Más. Más centrado. Más centrado. Ahora ya no tienes problemas. Ahora ya... O sea... No tienes ningún tipo... Con eso de drogas nada que ver. Nada que ver. Pero problemas siempre hay. Bueno, problemas hay. Sí, pero con drogas nada. Con drogas nada. Ya. Entonces tu mensaje es que salgan del mundo. Y a quienes están intentando... O están siendo tentados por estos tentáculos terribles. Que tenemos de los microtraficantes y todo eso. Que entran al mundo de la droga. Ven acá. Que yo te doy para probar. Que mira. Prueba esto a ver qué te parece. ¿Qué les dices a ellos? Yo les digo que... Que esos no son amigos. Que... Los que quieren es destruirte. Y como te ven bien. Te ven sano. Te quieren destruir a ti. Claro. Y quieren tenerte de cliente. Que quieren detener de... De a cada rato comprar de las cosas. A ellos. La droga. Para él es mejor. Porque tú... Él se viste. Y tú andas sucio. En Arapos. En Arapos. Querido amigo, felicitación por haber salido de este mundo. Que Dios te bendiga y te mantenga en esa posición. Me invito también a que... A la clínica de Gocen. Que queda en Guayacanes. Villa 120B. Local 11. Para que los ayuden. Para que los ayuden. Gracias amigo. Gracias. Vamos a un corte productor. Gracias. La noticia. En la mañana. La comunidad. Te mantendrá. La noticia. En la mañana. La comunidad. Te mantendrá. Siempre bien informado. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Más información. La fiscalía y la policía nacional desarticularon una presunta banda que se dedicaba al delito de pornografía infantil, la que operaba en las provincias de El Oro y Guayas. En la operación policial se allanaron cuatro viviendas, tres en Portobelo y una en Guayaquil. Además, cuatro personas fueron detenidas. Cuatro viviendas allanadas y cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad. Es el resultado del operativo denominado Camaleón, que efectuó la fiscalía en coordinación con la policía nacional, la tarde y noche de este miércoles en las provincias de El Oro y Guayas. Se tuvo conocimiento de que se estaba realizando comercialización de imágenes de carácter sexual de menores de edad. Tres meses de trabajo de inteligencia por parte de la fiscalía logró descubrir una red de personas que se dedicaban al delito de pornografía infantil que operaban en las ciudades de Piñas, Portobelo, Zaruma y en Guayaquil. Nosotros hemos recabado bastante información, hemos realizado con las autorizaciones correspondientes de los señores jueces de garantías penales, los seguimientos, las filmaciones, las grabaciones, incluso utilizando los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, como son las escuchas telefónicas, para poder evidenciar todo este tipo de ilícitos que se han estado cometiendo. Alrededor de 40 menores de edad que oscilaban entre los 11 y 14 años, serían las perjudicadas por esta presunta banda. Se dedicaban a abordar a menores de edad para, mediante engaños, solicitarles que se realicen tomas fotográficas, que sean remitidas o les tomaban fotografías y sean remitidas y distribuidas a través de las redes sociales. ...computadoras, videos y fotografía como evidencia del delito investigado por la Fiscalía. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargo a los detenidos. Desde Portobelo, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Bueno, ahora vamos con ojo público porque nos han enviado más fotos. Señor productor, por favor, ponga la foto para nosotros indicar. La fotito, la fotito. Esto es en el sector de Pascuales y nos envía Cristian Noriega. Dice que hay trisimotos sin placas. No es una, no son dos. Y no solo esa irregularidad, ya. Ha habido casos, Hugo, en que incluso ha habido menores de edad. Claro, menores de edad, andan como les da las ganas, sin casco, se pasan, no respetan las señales de tránsito, no hay pares que respeten, no hay semáforos que respeten, no hay vías porque andan en contravía, no respetan nada, andan como les da la regalada gana. A ver, a ver, hace pocos minutos un accidente, Jackson, Unai, Unai, ¿dónde fue eso, productor? Ahí dice, un camión de almacén se estrelló contra un automóvil quedando volcado en el suroeste de Guayaquil, Hugo. Ahí está, hace pocos minutos este accidente, gracias a Jackson, por confiarnos en nosotros y enviarnos informados. Por mantenernos informados. Bueno, entonces sigan enviando las fotos a comunidad.rts.com.es o al twitter.rts-lanoticia. Luciola, es la menor lista para continuar con la información desde el sitio en el que se encuentra. Luciola, buen día para ti, hola. Compañeros, yo continúo aquí con la celebración, el barrio Las Palmas, en la cooperativa Pablo Nerula, uno de los cuatro barrios que lograron el premio de 20.000 dólares en el concurso Mejoremos Nuestra Cuadra. No se cansan realmente de celebrar y de mostrar la alegría que sienten. ¿Cuántos años tienes, Fux? 11. Oye, un buen ejemplo para ti, ¿no, verdad? Lo que están haciendo los vecinos en el barrio. Sí. Y un buen ejemplo para todos los niños de la unión que debe haber en una comunidad. Así es, y todos juntos aquí unidos, porque es una fuerza, esta es una lucha, así que los invitamos a todos los barrios a sí mismos que se den juntos y participen. Este es un ejemplo para toda la comunidad, así es. Y que viva RTS por venir aquí al barrio, así es. Yo también quiero darle la palabra. Aquí tengo una señora, ella quiere decir una, quiere dedicar algo. Bueno, doy gracias, damos primeramente gracias a Dios, porque sin Él no hubiésemos podido hacer nada. Y gracias a toda la comunidad, y también a decirle que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y que Cristo vive y reina por todos los siglos. Y gracias. Vemos aquí como la señora ha decorado justamente su casa con frases de Jesús. Hay quienes profesan la religión, lo han hecho de esta manera, pero también quienes les encanta el deporte. Ahí vemos a una pequeña con su patineta, ella ahora puede disfrutar, jugar de forma tranquila. Ya está, los niños definitivamente son uno de los que más están disfrutando de este cambio. Así es, vean los niños como juegan, mire, vean, como juegan. Esto es así mismo, la calle está bonita, para que así mismo todos los moradores cuidemos el barrio, así es. Y los niños hace un rato bailaban, la salsa choque. Estábamos impresionados de ver cómo ellos tienen esa habilidad, realmente han sido tendencia. Los niños del barrio Las Palmas han sido tendencia esta mañana con esa demostración de salsa choque. Mira cómo bailan esos niños, mire, alegres, motivados, ¿por qué? Porque ese premio, son hijos de nosotros, así mismo somos padres de estos niños, mire, vean cómo mueven, cómo se bailan, mire cómo se gozan. Por eso invitamos a todo el barrio que se den ejemplo, así mismo de ejemplo, para la comunidad, que se pongan a participar, porque cuidan el barrio más que todo. Yo estoy segura que así va a ser, yo estoy segura que cada año este concurso que realiza el municipio tiene mucha acogida y lo seguirá teniendo, porque muchos se inspiran precisamente con el cambio que demuestran los barrios, un cambio físico y un cambio de actitud que hay. Así es, primero damos gracias a Dios y a todos los vecinos, y como dijo mi vecino, que todos los demás se unan para que hagan el ejemplo como lo hemos hecho nosotros. ¿Y que viva el barrio Las Palmas? ¡Sí! Yo para concluir este enlace, porque yo hace un rato les decía, ¿no? Dependiendo de los gustos, de las tendencias, las personas decoran su casa, y muy buena señora como lo hacía con frases religiosas, pero aquellos que son amantes del deporte lo han hecho, por ejemplo, con, miren este escudo que está aquí, ¿ah? Ellos lo han hecho con el mejor, dicen ellos, realmente yo no sé, dicen ellos que es el mejor equipo del país. El domingo ganamos, Barcelona, ¡viva! ¡Ah! ¡Qué viva! ¡El Clásico de Barcelona! Yo soy aquí barcelonista, bueno, es una demostración en todo caso de la felicidad, de la alegría, del orgullo que sienten por todo lo que han alcanzado, ese esfuerzo, ese esfuerzo tuvo sus frutos y lo vemos aquí reflejado. Es un barrio que está hermoso, las casas pintadas, como lo han decorado, con las macetas, con los asientos, con todas aquellas modalidades que han realizado, en fin, un cambio rotundo que vemos ahora aquí en el barrio Las Palmas, los niños son los que más lo están disfrutando, son los quienes más salen a jugar todos los días. Yo me voy a despedir con el club de Barcelona, creo que es meritorio, ¿no? Dice, Luciola, está multada hoy día usted por haber promocionado a Barcelona. Los dos amargados de la mañana, perdón, los dos productores de la mañana son amargados, así que la van a multar. No, Giovanni Miranda, que es lo mejor que ha podido informar ahora. Ah, lo mejor que ha podido informar, está bien, entonces. Giovanni está contento, dice, porque es lo mejor que hemos visto en la mañana. Está feliz, se va a premiar por eso. Que Dios la bendiga, gracias amigos televidentes. Igualmente. Muchas gracias. Chao, bendiciones para todos, feliz fin de semana, yo pensé que era viernes, ¿no? Nos vemos mañana, chao. Bueno, ahora sí tenemos, mira, la presentación de Lomito Saltado. Gracias. Es un Lomito Saltado que lo puede acompañar con las papitas, el web y el arrocito. Además, el mejor postre vino y cayó al pelo, piña de postre después de un Lomito Saltado. Lomito Saltado, come Lomito Saltado. Como con piña de milagre. Y de milagre salió rica la comida. Por favor, mira, 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 mira lo que tenemos todos para los camarógrafos y todo el RTS aquí. Todo el mundo, háganle, háganle una toma a los chicos, háganle una toma. Ahí está todo. Bueno, espero, espero que haya en casa, todos hayan disfrutado de este plato. Nos vamos despidiendo. Errado. Errado.